¿Qué es el huracán Irma? ¿Qué es el huracán Irma? ¿Qué es el huracán Irma? Como saben ustedes, fueron una de las islas más afectadas por el paso de este tremendo huracán. Un huracán de más de 400 kilómetros de fuerza por kilómetro. O sea, es un monstruo descomunal que hizo desaparecer a Barbuda, casi toda la población de Barbuda se mudó de isla, se mudó. 1.800 personas fueron evacuadas. Todavía, aun cuando ha ido el príncipe Guillermo de Holanda y ha ido el presidente Macron de Francia, la isla se encuentra en situación muy, muy difícil. Hay asaltos, hay robos, la zona está peligrosa. De hecho, las autoridades francesas mandaron más policías, unos 2.000 policías a la isla para controlar la situación. Este trabajo del gobierno, de la cancillería y de Paua, realmente es un ejemplo de responsabilidad social con los dominicanos que están fuera de su país. Estamos muy contentos de que haya sido posible esto y que se realice y que los medios podamos cubrir esta situación. Hoy es sábado y ustedes verán esto en la noche. Es un reportaje rápido que se está haciendo para llevarle las últimas horas de San Martín con el huracán Irma. Vamos a tomar el avión y allá adentro vamos a realizar entrevistas con la cónsul de San Martín que está aquí. Vamos a hacer una entrevista con el presidente, el CEO de Paua, Gary Stone, para saber las logísticas, para saber la situación real de la isla antes de desmontarnos. O sea, usted va a ser testigo de primera fila de esta situación. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te hace? Gracias, muy amable. El vuelo casi va vacío porque la idea es traer a varios dominicanos. De hecho, ahorita dentro de un momento vamos a saber cuántos dominicanos ya han venido en los vuelos que se han hecho a San Martín. Pero recuerda también que les dije que la cancillería ha ido a varias islas para recoger y llevar comida y agua. Lo más fundamental en ese momento en San Martín es el agua. Pues, 165 personas que si son adultos, pues tal vez 160 se pueden entrar en el avión. Pero si no, si son niños, podemos, según lo que me han dicho los ejecutivos de Paua, es que podemos entrar más si son niños. Saben ustedes que muchos niños fueron enviados sin sus padres y la angustia de sus padres, por Dios, pero prefirieron mandar a los niños para que familiares fueran, vinieran aquí a recogerlos. Y ellos se quedaron allá en San Martín. Oiga, la situación difícil, que sea así, que tú te desprendas de tu hijo para que venga y alguien en el aeropuerto te lo lleve. Es una situación grave, ciertamente lo que ha pasado con este ciclón, que tuvimos realmente mucha suerte, aunque todas las islas alrededor tuvieron mala suerte. Por ejemplo, en Martínica ya se establece unos 15 muertos entre los dos países. Porque saben ustedes que Martínica, San Martín, perdón, está dividida en la parte holandesa, que está en el sur, y la parte francesa, que está en el norte, que es la que mayor cantidad de habitantes tiene. Nosotros vamos a aterrizar en la parte holandesa, porque es el aeropuerto que está en mejores condiciones. En la parte francesa hubo unos 11 muertos, y en la parte holandesa hubo unos 4 muertos hasta ahora, según las cifras que se ha podido determinar. Pero en todo el huracán, en todos los países que ha tocado, pues ya se habla de 40 muertos. O sea, saben ustedes, es un desastre natural de gran envergadura. Vamos, como dije, aterrizar en el aeropuerto de la parte holandesa. Es una isla muy parecida a nosotros, con dos países dentro del mismo territorio. Mientras a nosotros nos separa el río Masacre, allá lo que separa una calle del gobierno holandés y del gobierno francés. Así que vamos a continuar con entrevistas aquí dentro del avión, dentro de un momentito, cuando ya estemos despegando. Estamos con el presidente Pablo Dominicano, señor Larry Stone. Ya este es su tercer vuelo, ¿verdad? Correcto. Para San Martín. ¿Cuánto ha llevado? ¿Cuánta agua, cuánta comida, cuántos pasajeros han ido de San Martín a la República Dominicana? Mira, en el primer vuelo llevamos solamente mil libras de insumos porque no sabíamos cuál era la operación de San Martín. Sí. De regreso trajimos 140 personas. Ya en el segundo vuelo teníamos más experiencia y llevamos 30 mil libras. Entre arroz, agua, jugo, refrescos. Y trajimos 150 personas. Ahora, en este vuelo, llevamos casi 35 mil libras de insumos, mayormente agua, casi todo es agua. Y esperamos retornar 150 personas dominicanos, mayormente dominicanos, hacia San Martín. Estamos hablando que esto es un trabajo conjunto con el gobierno, Cancillería y Pagua. Y Pagua está traído a todas estas personas gratis. Correcto. Nosotros no estamos cargando nada. Estamos costeando toda la operación nosotros. El gobierno nos está ayudando a organizar las personas en San Martín. El aeropuerto está bajo militar, bajo reglamento militar. Y el gobierno allá, dominicano, está ayudando con las personas, las listas de quién se va a montar el avión. También tenemos otras compañías que nos están ayudando, como Mensis. Necesitamos gente a cargar 35 mil libras. También la gente de las Américas cargo, a procesar toda esa carga. Es algo en común. Cuando llega toda esa carga, ¿cómo se distribuye? ¿Toda la isla o es un foco especializado? Ahí sí que no sabría decirte porque nosotros simplemente entregamos la carga al gobierno holandés y ellos son los que la distribuyen allá. ¿Usted qué ha visto en la situación y que me ha comentado fuera de cámara que es una situación crítica, que la zona está militarizada? Cuéntenos un poco de eso. Sí, una vez pasó el huracán, inclusive, para darte un dato que no ha salido en la prensa, el gobierno de San Martín con Pagua, el día antes del huracán, llevamos 100 militares desde Aruba a San Martín para ellos estar preparados para el huracán, para tener una presencia militar. Y esos militares han llegado muchos más, son los que tienen control del aeropuerto y de la ciudad en el lado holandés, lo propio también en el lado francés. Y cuando ustedes vean, vean las cámaras, vean, todo está, es una zona militarizada básicamente, pero eso lo que está ayudando es a poner orden dentro de un caos. Y está ayudando a los insumos que lleguen a las personas necesitadas. Yo creo que están haciendo, y esto es sin ningún tema político, están haciendo un buen trabajo, ayudando a una población que está en crisis. Y ustedes lo van a ver. Es triste porque el huracán es categoría 5 y hizo mucha devastación. ¿Quién escoge a los dominicanos que van a venir? Allá en la cancillería, el consulado. Correcto, el consulado dominicano en San Martín se le está dando prioridad a mujeres, niños, envejecientes y personas enfermas. Bueno, de hecho, vamos ahora a hablar con las dos consuls, dos mujeres que son una consul en la parte holandesa y otra consul en la parte francesa. Están aquí en el avión y vamos a saber la menéutica de cómo están realizando esta ayuda de los dominicanos para que vengan a través de PAWA gratuitamente. Así que nos vamos para allá caminando. Muchas gracias por todo este servicio que le están prestando a República Dominicana y a los dominicanos. Se agradece de corazón. Para nosotros un orgullo. Nosotros somos una empresa dominicana y queremos servir al pueblo dominicano. Bueno, así se hace patria. Muchas gracias. Gracias. Ahora voy caminando para allá. Como he dicho, aquí hay miembros de la cancillería también y del consulado. Tenemos la consul, Ramona Marte, que es la consul de la parte holandesa, y Andrea Medina, consul de la parte francesa. Están aquí sentadas y vamos a hablar con ellas para ver cómo ha sido todo eso. ¿Cómo están ustedes otra vez? Muy bien. Muy bien, bien. Bueno, cuéntame un poco. Tú eres consul de la parte holandesa. ¿Estuviste en el huracán o no estuviste en el huracán? Estuve en el huracán. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue terrible, de verdad. Nosotros en la primera parte del ciclón estábamos en un hotel y se fue una parte. En la segunda parte perdimos todas las pertenencias, pero gracias a Dios, después que pasó el ciclón, salimos a ver si conocíamos a alguien, porque la verdad es que no veíamos a nadie conocido. Pero gracias a Dios, con la labor del presidente Danilo Merida y el ministro pudieron, vamos a decir que rescatarnos, porque de diplomáticos pasamos a damnificados. Así fue. Llegamos a Santo Domingo con tres días sin bañarnos y sin nada en las manos, solamente el pasaporte. ¿Estuviste sola o acompañada? Estuve acompañada de dos vicecónsules más. Ok, muy bien. Los dominicanos en la parte holandesa, ¿cuántos son? Bueno, estadísticamente, hace tiempo no tenemos una cantidad oficial, porque hace tiempo se hizo un censo, pero según tengo entendido, el censo se paró. ¿Pero cuántos dominicanos más? Pero presumimos que hay como 18 mil dominicanos. ¿18 mil? Más o menos, yo presumo, presumimos. Personas que tienen mucho tiempo allá en San Martín. Bueno, muy bien. Andrea, ¿estuviste en el huracán también o te tocó en Santo Domingo? Me tocó en Santo Domingo, estuve en Santo Domingo. Yo vivo en Guadalupe, pero me tocó en Santo Domingo. ¿Por qué el asiento francesa está en Guadalupe? Si ya San Martín se separó de Guadalupe. San Martín no, porque todavía las jurisdicciones, la jurisdicción, mi jurisdicción como cónsul también es San Martín. Tengo jurisdicción en San Martín. En la parte francesa, me imagino que hay más dominicanos que en la parte holandesa. No. ¿El contrario? Es lo contrario. En la parte francesa tenemos 7 mil dominicanos. Oh. Porque en total en la isla son 18 mil, 12 mil, 14 mil en la parte holandesa y 7 mil en la parte francesa. ¿Qué hacen los dominicanos allá? Las dominicanas salones de belleza, tienen, los dominicanos son, hay construcción, mucha construcción. Hay muchos negocios como venta de frutos y verduras, también tienen muchos puestos, los dominicanos algunos puestos. Carpintero, yo lo dije, diferentes trabajos. O sea, servicios, totalmente servicios. Servicios, sí. ¿Cómo han podido ustedes contactar? ¿Cómo están los dominicanos? ¿En situación precaria? Sí, es totalmente, Nuria. Precaria, bastante precaria. Porque el dominicano aquí es muy humilde, por lo tanto vive en casas. Imagínate tú, Nuria, si se fueron muchísimos hoteles de lujo. Imagínate todas las casas donde viven los dominicanos. ¿Cuáles son los dominicanos que están migrando, que están viniendo entonces? Los que se quedaron sin casa. ¿Sin nada? Yo he estado ahí desde el día siguiente al ciclón hasta ahora. Y yo puedo decir que todo, todo el dominicano se quedó sin nada. Porque como le decía Doña Ramona, el dominicano ahí vive en casitas humildes. Y todo se fue. Los barrios de dominicanos están todo, yo diría que el ciclón Irma arrasó un 95% con San Martín. Y los dominicanos, obviamente, como viven en casita más, como le dije, más humildes, pues ellos están en la calle totalmente. Totalmente en la calle. Lo que quieren es regresar a Santo Domingo, aunque sea para volver. Pero por lo menos, como nos pasó a nosotros, que queríamos ir a Santo Domingo porque ya no teníamos agua, ya la comida se estaba agotando. Dijimos, caramba, tenemos que a Santo Domingo buscar ropa para volver otra vez. Y en eso que estamos, precisamente. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, nos vemos allá mientras tanto. ¿Cómo no? Y nada, mucha suerte. Otra cosa no, Muria, nosotros tuvimos la oportunidad, la señora viceministra Marjorie Spinoza y yo, de reunirnos con las autoridades de la parte francesa, también con la parte holandesa, y nos estuvieron pidiendo que, por favor, no trajeran tampoco a todo el dominicano, porque se iba a quedar la isla sin nada. O sea, que dejaran dominicanos. Que dejaran dominicanos en la isla, pero yo no creo, el dominicano quiere todo casi venir, por la situación en que se encuentran. Ilegales y no ilegales. Bueno, porque ya había dicho hace un ratito que, por ejemplo, Balbudo hace que hay dos inhabilitantes. Sí, sin habitantes. ¿En Guadalupe hay también dominicanos? Sí, en Guadalupe tenemos 12 mil dominicanos. ¿Pero en Guadalupe no está la situación? Gracias a Dios, no. Ok. Ahora, decía yo que la capital de la parte francesa es Marigot, y de la parte holandesa la capital es Phyllisburg, Phyllisburg, Phyllisburg. Y ya lo saben, es una calle que separa uno de la otra. El idioma, realmente el idioma que más se habla, aparte del francés y el holandés, y una mezcla de los dos es el inglés, por supuesto. Y nada, es una isla dividida, pero que tiene unos 80 mil habitantes en sentido general. Así que nos vemos ahorita. Muchas gracias. Bueno, ya acaban de decir que estamos aterrizando. Ya podemos ver la isla, que desde este lado donde nos estamos poniendo, se puede ver ya parte de la destrucción de todos los edificios que están al borde del mar, de la playa. Ustedes vieron esas imágenes, en este momento ahora las están viendo, de cuando pasó el huracán. Recuerden que el huracán pasó, el ojo del huracán pasó por acá. Y eso es lo devastador, porque hubo un proceso de calma, como siempre pasa, y después vino ya el azote final del huracán Irma a San Martín. Ciertamente, esta isla tiene la suerte, como habíamos dicho, de que es una isla de ultramar, de países importantes, y que posiblemente puedan recibir la ayuda lo más pronto posible en ese sentido. Ustedes están viendo ahí la isla de San Martín, que tiene unos 80 mil habitantes. Bueno, difieren, porque no hay como un censo, en algunos momentos se habla de 75 mil, 80 mil. Pero ya vieron la cantidad de dominicanos que nos dijeron las cónsules, tanto Ramona como Andrea, de la cantidad de dominicanos que existen aquí en San Martín. O sea, una cantidad verdaderamente importante. Por eso decía que era una isla multiracial, étnica, donde hay muchos europeos, que son los ricos, y muchos pobres, que son los inmigrantes, tanto haitianos como dominicanos. Bueno, ahí estamos viendo ya la isla. Hay también una imagen satelital muy importante que se puede ver en la NASA, donde se ve la isla antes que pase el huracán y la isla después del huracán. Y es notorio cómo toda la vegetación de la isla después del huracán se fue. Y se ve el daño evidente de la isla desde lo alto. Bueno, pues miren la cantidad de edificaciones, porque esta es una isla que vivía de la caña de azúcar, del tabaco, pero que después comenzó a vivir del turismo. Y es una de las industrias más importantes en este momento. Aquí no hay ríos, por ejemplo, y por eso el agua tiene que ser desalinizada, con grandes acueductos que han sido destruidos. Miren, bueno, miren, ahí está ese hotel totalmente destruido, totalmente destruido. No sé si con la rapidez lo podemos observar. Ya nos tenemos que preparar porque vamos a aterrizar en este momento. Damas y caballeros, le damos la bienvenida al aeropuerto internacional, precisamente a Juliana, en la isla de San Martín. Bueno, ya llegamos. Vamos a tratar de ir rápidamente porque tenemos muy poco tiempo. El vuelo sale a las 12 y algo y el vuelo sale a las 1 y media. Vamos a tratar de ir a algo del pueblo para conocer, porque como saben ustedes, hubo realmente muchos saqueos. Pero la gente entiende que no, hay dos versiones del asunto, saqueos o sobrevivencia. Era lo que establecían las personas. O sea, no había agua, no había comida. Y entonces no, muchos entienden que no se puede decir que hubo saqueos. Y realmente lo que, la parte de aquellos que lo hicieron para sobrevivir, entonces entiende que es para sobrevivir. Ahora, PAWA va a bajar toda la cantidad de comida, de agua que han traído aquí para entregárselo, como ya oyeron, a las autoridades de aquí, de Holanda, para que hagan la repartición. Nosotros seguimos bajando y supuestamente ya están todos organizados, los dominicanos que van a venir, para entonces salir en una hora y media. La tripulación es supuesta a tener la manifestación que estás buscando. ¿Es para lo que se quiera? Bueno, hay situaciones burocráticas de las autoridades que exigen una serie de documentos y sobre todo la lista de las personas que van a volver. O sea, que este es el inspector de migración, con delicadeza, porque se puede ofender. Es el inspector de migración que está haciendo su trabajo y está pidiendo el papeleo de todos los periodistas y funcionarios que están aquí en el país. No se distingue por su amabilidad. ¿Cuál es tu nombre? Lusitania Calcaña. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? Alrededor de 10 años. ¿De 10 años? ¿Qué haces aquí? Aquí trabajo como contable. ¿Contable? ¿Por qué vives acá? Una mejor vida. Ok. ¿Te ha pasado el horecán aquí? Sí, señora. ¿Cómo fue? Algo horrible. Nunca algo... O sea, nunca antes he vivido. Durante el huracán, la casa se estremecía, que pensé que iba a ser lo último. ¿Tú vives con tu esposo y los hijos? Mi esposo y mis niños. ¿Tu esposo dominicano también? Sí, señora. ¿Y dónde están los hijos? Lo tuve que llevar a Santo Domingo por el parón a la mano. Claro. ¿Y tú has vuelto? ¿Para qué? Por mi trabajo. ¿Por tu trabajo? Sí. ¿Ya se reiniciaron los trabajos? Poco a poco. ¿Tu casa cómo quedó? Mi casa no sufrió daño, pero mi carro quedó destruido. Ya. Ok. Fue una situación, entonces, bastante calamitosa. Bastante triste. ¿Y sobre todo cuando ya salen a la calle y ven cómo ha quedado la ciudad? Era algo que, o sea, no lo podía creer, porque sí sé que era fuerte, pero hasta que no salí no me di cuenta de la magnitud de lo que fue Irma. Ya. ¿Ya te vas a quedar y tus hijos cuándo vuelven? Cuando todo empiece a normalizar. ¿Van a perder colegio, todo eso? No sé todavía. No se sabe. Ok. Porque es bueno que estés 100 y que tu familia haya estado bien. Que Dios te bendiga, la verdad. ¿Cuál es su nombre? Ramiro Puello. Ramiro. ¿Usted hace cuánto que vive aquí? 31 años. Dios mío, ¿haciendo qué? Sí, siempre. Cuando llegué, pues me dedicaba a la construcción. Ya que estoy un poco más viejito, pues lo cojo más suave, hago trabajo más sencillo. Entonces, gracias a Dios, tenemos 31 años dando la batalla. ¿Toda su familia está aquí? No, tengo tres hijos aquí y mi esposa. Muy bien. ¿Usted estuvo adentro de Huracán? ¿Pasó eso? No, no llegué ahora. Cuando llegó el Huracán, tenía tres días en Santo Domingo. ¿Y su familia se quedó aquí? Sí. Entonces, pasó un momento muy... Sí, muy intenso en Santo Domingo. Pues ya antes de ayer me comuniqué con ellos y me dicen que se fue el techo. Si hay pérdida material, pero también, gracias a Dios. ¿Usted va a ver a su casa ahora? ¿La va a ver? Sí, voy a mi casa ahora. ¿Y queda muy lejos de aquí? Vivo en Socagarden, eso es cerca de la ciudad. Ya, muy lejos de aquí. A diez minutos, a diez minutos. Ah, ok. Perfecto. Sí. El trámite fue largo, unos cuarenta y ocho minutos aquí y eso acorta el tiempo que podemos estar en la ciudad. Yo me voy con Don Ramiro. Don Ramiro no ha visto su casa todavía y entonces vamos a acompañarlo en ese proceso. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya estamos dentro del carro de Don Ramiro, sus dos hijos, como ustedes vieron, lo vinieron a buscar. Vamos a un sitio, ¿cómo se llama? Socagarden. Socagarden. Socagarden es un lugar donde hay muchos dominicanos. Eso es correcto, sí. Eso es correcto, siempre es así, siempre los dominicanos se reúnen. Don Ramiro, ¿usted qué está viendo esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se siente? No, no, está totalmente destruido. Lo que he visto hasta ahora está un ciento por ciento, podríamos decir, destruido esto. Es a las tres de la tarde que comienza el toque de queda. O sea, que a las tres de la tarde no puede salir nadie a la calle. No, sale gente a las tres de la tarde, pero mayormente ya de noche, cuando cae la noche, ya uno no puede estar en la calle porque hay muchos que pueden ser en la calle. Ok. Hubo muchos robos, muchos asaltos. Sí, sí, hubo muchos robos en los supermercados, se lo llevaron todo, en la tienda, en la ciudad, todo eso. Una de las cosas que decía el presidente francés Macron cuando aterrizó aquí en una rueda de prensa, como vemos en estas imágenes, es que las viviendas no eran viviendas adecuadas y que, como habíamos dicho hace un ratito, pues iban a tomar en consideración para la reconstrucción de la parte francesa, que fueran unas edificaciones bastante más fuertes para evitar este desastre que ha pasado en este momento. Ya estamos llegando a la casa. Hemos llegado a la casa de los Ramiro, hemos hecho el paseo con él. Tráeme, Junior. ¿Cuál es su casa? Está aquí. Vamos a ver. Junior, Junior. Sí. Aquí estoy llegando, veo que todo esto ha quedado vuelto a un desastre. La casa de los vecinos está todo destruido, todo esto. ¿Cuál es su casa? Aquí es que yo vivo, pero me dicen que el CIN se fue. Dame la llave. Hola. ¿Por qué? Ok, sí. Bueno, pero... Ella es Nuria Piedra. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está usted? ¿Usted pasa un chico de aquí? Venga por aquí, Nuria. ¿Hace cuánto que vive aquí? ¿Yo? Sí. Yo tengo muchos años aquí, mija. Nuria, venga. Esa es la misma parte. Nuria, pierdo la mojita con usted. Sí, mire cómo estamos. Oh, sí, sí. Estoy un poco bien asombrado porque la verdad es que no sabía. Aquí está el centro, la mujer tiene las llaves. Pero bueno, pero el techo no se le fue totalmente. No, ya los hijos míos es que han hecho esa labor. Ah, ya. Han puesto parte de ese CIN que solamente para aguantar el sol. Porque llueve afuera y escampa adentro, como decimos. Totalmente nosotros. Cuénteme, ¿cómo lo pasaron? Bueno, asustado. ¿Asustado? Todavía yo estoy temblando. No, pero usted está relajando, ¿de verdad? No, no, no. ¿De verdad? ¿Dónde lo pasó ahí? A él se le fue todo. ¿Cómo está? Bien, qué bueno verla. Bueno, ¿tú parece? Hola, ¿no están? Pero buenas tardes. Hola, ¿cómo pasaron? Dígame, señor. ¿Cómo llegan? Estamos aquí, Nudia, me trajo. ¿Han pasado aquí? No, se me fue todo y alante y estoy aquí. Y ya está arreglado el CIN y todo. No, ¿dónde vivo, no? Y el agua y la comida, ¿cómo se hace? Ahí, más o menos. ¿Quién se la trae? No, yo andado, agua, pero comida todavía. ¿Quiénes son ellos? Gente de aquí mismo. ¿Quedan agua? Porque Dominicana está mandando mucha agua. El avión que nosotros llegamos, que vino Nudia y su camarada, y la prensa vino full de agua. Ellos dicen que trajeron un cero de 40 mil libras de agua, así que esa agua es para distribuirla dentro de la comunidad dominicana. Bueno, pero yo también, vamos a ver. Pero la verdad es que ha sido un total desastre. Gracias, qué bueno que estén bien. Sí. Bueno, esto parece como un barrio de República Dominicana. No, aquí somos el 98, por si él es Alejandro, dominicano. Alejandro, dominicano, ¿todo bien? Sí, sí, él, esto ha sido un desastre. Bueno, lo sí. Ella es dominicana también, sí. Me baja el avión. Rogándole a Dios que no nos hayan dejado, porque el camino nos tomó más tiempo de lo previsto, y aún cuando estamos haciendo un esfuerzo de ir rápido, hay algunos obstáculos que nos impiden. O sea, que vamos a esperar poder llegar al aeropuerto. Rogándole a Dios. Bueno, ya hemos llegado al aeropuerto, gracias a Dios. Se le están dando aquí. ¿Qué pasa? El consulado. El consulado no va a callar nada. ¿Usted no va a callar nada? Dígame. Aquí está por mucha necesidad. Las casas, familias dominicanas. Déjeme hablar a la realidad de lo que está pasando, Nuria. Mira, Nuria, yo soy Pablo Hanson. Desde que el huracán pasó, vinimos para en el primer vuelo de Pagua evacuar a nuestros hijos. Luego nos hemos quedado trabajando con un grupo de personas. Permiso, Renato. Entonces, quiero decirte que luego de ahí, el consulado dominicano, del lado holandés, nos ha dejado solo totalmente, nos han dejado solo totalmente. Hoy vienen diciendo que están trabajando y no una realidad. La consul llega hoy. Pero ella tomó un vuelo antes del huracán y nos abandonó. Felicitamos solamente al consulado. Ella dice que pasó algo de acá, aquí. Mentira, no. Hace mucho y no tenemos consulado. Hace mucho y no tenemos consulado. Nos hemos encargado del principio con un grupo de personas arreglando esto que está sucediendo aquí. ¿Ustedes quieren ir? ¿Ustedes quieren ir? Quiero decirte, el gobierno está mintiendo acerca de la situación que se está presentando. Y los dominicanos aquí lo saben. Nuria, el avión de Paua está siendo subsidiado 100% por Paua. Y el gobierno dominicano le está dando las facilidades y los insumos. Hoy están diciendo aquí algunos peledistas que ese avión está siendo pagado por el gobierno. Por cancillería. Es mentira. Perfecto, señores. Están haciendo elecciones de personas, principalmente los dirigentes del PLD por Carita. Dirigente de ellos. Y lo están montando. ¿Están pidiendo dinero? ¿Están pidiendo dinero? No, no. ¿No estás pidiendo dinero? ¿Solo privilegios? Sí, privilegios. Me tengo que ir. Señores. Necesitamos un consul. ¿Qué voy a decir? Necesitamos un consul. ¿Un consul? Necesitamos un consul. Que le resuelva a los niños. A la preñata. Vamos. Necesitamos consul aquí en la mati. Los niños están desesperados. Ella viene dos veces al mes. ¿Está? Ok. No lo miro. No lo miro. No lo es. Cuidado. Cuidado. Vamos. Hola. Bienvenida. Hola, niños. ¿Tú estás aquí todavía? Ok. Nos vemos. Ok. Suerte. Cuidado. Señor, no tenemos que ir porque... Suerte, 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 mucha suerte. Me tengo que ir de una vez. Lamentablemente. Ayúdanos aquí. Ayúdanos aquí. Ayúdanos aquí. Ayúdanos aquí. Pero yo pensé que sí. Es Pavo el que está pagando. Ayúdanos aquí. Ayúdanos aquí. No, ellos han mandado comida. Y vienen dos buques. Ayúdanos aquí. Ayúdanos aquí. Lo que pasa es que las cositas que mandan es para todo el mundo. No para los dominicanos nada más. Está bien. Señores. Un beso. Ayúdanos aquí. Ayúdanos aquí. Muchas gracias. Gracias. No lo puedo. Niñas. ¿Cómo están? Ya estamos bien. Bienvenidos, bienvenidos. Hola. Cuéntame, ¿cómo se siente? Me vea tu madre personalmente. ¿Cómo se siente? ¿Más tranquila? Más tranquila mi vida. Bueno, hay muchos dominicanos que se quedaron afuera sin poder entrar y me da mucha pena. ¿Cómo logran ustedes entrar? Bueno, yo tengo 35 años en la isla. Y se conoce mucha gente. Gracias y todo, sí. Se le fue la casa. Todo, todo. ¿Y eso qué es? Es una quemada que me dio en medio del ciclo. Oh, Dios mío. O sea, que se le destruyó la casa. Se me destruyó todo aquí. Mis hijas que están en Nueva York me mandaron para allá hasta que me construya la casa. Ya, pero te está bien. Toda su familia está bien. Sí, sí. Es importante. Es importante. Ok. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Lindo peinado. Gracias. Hola. Con los niños. Qué bueno. ¿Cómo tuvo lo tuyo? Muy bien. Gracias. ¿No se destruyó tu casa? Mi casa se destruyeron las habitaciones, pero no gran cosa. Y tú vuelves allá, ¿por qué? Sí, porque yo soy nativa de aquí. Ah, ok. Pero vuelve después para acá. Claro. Cuando se arregle todo. Claro. Bueno, pues qué bueno verlos, de verdad. Hola, preciosa. Te veo cada semana y cuando no te puedo ver, te busco. Gracias. ¿Cómo tú? ¿Lo pasaste aquí el huracán? Sí, muy mal. Mal, mal. Mal con mi familia. Me voy con mi nieto y mi hija. Guau, se va mucho de la familia. Pues tuviste suerte. Gracias. Vimos situaciones desgarrantes de dominicanos que quieren estar aquí en este avión y no pudieron entrar. Fue un momento muy dramático para mí. Bueno, señores, ya vamos casi a despegar. Por hoy ha sido este reporte. Así que seguimos con el programa. Una cosa es lo que se dice y se cree al principio y otra es cuando uno se acerca al hecho. Funcionarios consulares que abandonaron la isla, dejando a su suerte, a su mala suerte, a los dominicanos necesitados, muy pobres, porque la mayoría son empleados en el área de servicios. El gobierno, en definitiva, en estos dos vuelos anteriores de buena voluntad de Paua, ha enviado algunos alimentos, decenas, por ejemplo, de cajas de arroz crudo y agua. Por más que se le preguntó a funcionarios que iban en el vuelo cuánto alimento el gobierno ha llevado, fue difícil que dijeran una cifra. Y cuando por fin lo hicieron, lució poco creíble porque pareciera más bien que querían salir del paso. Pero aquí va la cifra. Dicen 100.000 toneladas. Hoy, el agua que se trajo la donó la cervecería nacional dominicana. Muchas quejas de los dominicanos en la isla San Martín. Y nos vamos con el corazón abatido. Porque vinieron 150, pero quedaron muchos, pero muchos otros desolados. Y como siempre, el dominicano ha agradecido cuando llega a su casa. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.